Las ideas. Bien. Entonces, permítanme. Listo. Bien. Entonces, yo he tratado de abordar esta cuestión del turismo desde la participación comunitaria al desarrollo endógeno y a medida de que voy a ir exponiendo un poco algunos aspectos. Voy a ir tratando de ir justificando el porqué del desarrollo endógeno. Pero antes de empezar, me atrevo a decir dos cosas. Digamos, en entrar, quiero generar algunos, algunas incógnitas, algunos interrogantes. Si alguien reconoce esa bella ave, la puede comentar si gusta. Porque es precisamente eso de lo que quiero ir induciendo. Primero, que América Latina y separando por países, somos países y ahí nuevamente viene cuál es el país más rico en biodiversidad del mundo. Entonces, empiezan todos los países a decir, por lo menos de nuestro continente, a decir nosotros. En términos generales, se dice que Brasil, pero es que Brasil es muy grande, ¿verdad? Por unidad de área, se dice que Colombia. Colombia es mucho más pequeño que Brasil. Ecuador es más pequeño que Colombia. México, pues es más grande que nosotros. Es decir, la división política es una cuestión, pero las tramas ecológicas funcionan desde otra mirada. Entonces, yo quiero empezar diciendo y saliéndome del turismo como propuesta económica. Lo que el turismo debe ser una alternativa, y ahí hay que mirar bien qué es una alternativa y qué es una opción, una alternativa económica complementaria en América Latina, la cual permita desenrollar la vida cotidiana en armonía y equilibrio con las otras formas de vida no humanas con las cuales transitamos en este planeta. Lo que quiero decir con esto es que el turismo en el país o en la región o en el continente, comillas, más biodiverso del mundo, no puede dividirse o seguirse promoviendo proyectos extractivistas, proyectos de enajenación de la tierra y del territorio, como lo que se ha agenciado desde el extractivismo petrolero, desde la minería, ¿cierto? El turismo se nos muestra como una suerte de única opción en algunas regiones cuando no lo es, y con ello estamos vulnerando y afectando a la diversidad biológica y cultural de esos contextos, generando grandes recursos económicos para algunos y depredación de la naturaleza y malestar social en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, y ya me voy a acercar un poco al desarrollo sostenible porque precisamente necesitamos, es una mirada desde el desarrollo endógeno, metabolizar algunos de estos aspectos que nos los muestran como los salvadores del modelo económico cuando tienen toda una propuesta muy compleja detrás de ello. Entonces, ¿necesitábamos hacer turismo? Sí. La cuestión es cómo lo hacemos. Entonces, el turismo es una, es un cómo podemos llegar al bienestar ambiental, al bienestar económico, ¿cierto? Sin dejar de pensar en las futuras generaciones. Y ahí nos apegamos un poco a la noción del desarrollo sostenible. No es pensar en nosotros, sino en las futuras generaciones, que es lo que han dicho los pueblos originarios antiguamente. La tierra no es de nosotros, es prestada de las generaciones futuras. Entonces, bien, permítanme, a partir de esta pequeña reflexión, decir que lo que pretendo es provocar algunas reflexiones en cualquiera de las disciplinas que bien estemos encontrándonos el día de hoy. Hacer un tínculo de ideas, un encuentro de ideas que nos permita reflexionar, cuestionar, metabolizar, pero también tratar de generar otros derroteros. Y hoy, más que nunca, me alegra este encuentro porque estamos en un momento inédito, complejo de pandemia. Y esta pandemia ha develado fallas estructurales en los modelos políticos, económicos, tecnológicos, y lo ven en educación, como los nativos tecnológicos no eran tan nativos, sino migrantes tecnológicos, pero también como hay una brecha de cobertura en Internet para llegar con la educación a los diferentes rincones de nuestros países. Pero también nos está poniendo de cara de que hay cosas que no las estábamos haciendo bien y no nos habíamos dado cuenta. Y una de ellas, posiblemente, sea el turismo que nos dé algunos atisbos de cómo transitar a otras formas de habitar la tierra y el territorio. Y eso es una discusión sociológica, política, económica. Lo que quiero ir provocando es que el turismo, como en propuestas de pregrado o en posgrado, no es y no podrá ser lo suficientemente fuerte si no se apoya en lo interdisciplinario, en lo transdisciplinario, en lo transcomplejo, en lo intercultural, en lo transcultural y en lo intracultural. No va a ser posible que salgamos del subdesarrollo, del imperialismo científico, de la colonialidad, del poder eurocéntrico sobre nuestras estructuras económicas, políticas económicas, teóricas, si no superamos algunos de estos reduccionismos. Entonces, si bien necesitamos fortalecer las ciencias endógenas, necesitamos hacer diálogo de saberes y sabidurías para promover turismo más allá del desarrollo sostenible. Ahora bien, quiero comentar dos cositas, y es que me parece que el turismo lo hemos planeado, pensado, discutido, primero desde el adultocentrismo. Teorías económicas, administrativas, un poco anquilosadas en autores eurocéntricos, pero además ya un poquito obsoletos. Quiero referirme con ello a dos aspectos que sería bello hacer investigación profunda en temas del turismo sobre esto. En este tema de las generaciones, y en este momento yo estoy tratando de describir algo sobre la situación de conflicto tan complejo que tenemos en Colombia, sobre las distintas generaciones. La generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, la Y, la generación de cristal. Y esa generación de cristal que está toda perdida, que es muy frágil a todo, es hoy la que en Colombia está poniendo su vida en el paro nacional. O sea que rompe los aspectos teóricos que se han dicho sobre estas taxonomías de las generaciones. Entonces, lo que no me voy a detener ahí, quiero puntualizar es cómo el turismo, con la Organización Mundial del Turismo, por allá en los años 20, pues con los antecedentes de lo que va a hacer la Organización Mundial del Turismo, es una estrategia de movilidad de Europa, no de nosotros los latinos, de Europa hacia otras regiones. Pero esta generación silenciosa crece con ciertos miedos, etcétera, etcétera. Pero más nosotros, la siguiente generación, los baby boomers, que es el momento donde se da la explosión demográfica, que ya me voy a referir, es la que va a generar las bases teóricas y conceptuales para la generación X, la generación que nace en los años 60, 70 en adelante. Esta generación es la que ha educado a las generaciones actuales, o sea, a la generación, si se quiere, Y y Z. ¿Cómo estamos planificando el turismo? Parece que estamos planificando el turismo hoy, la generación quizá X, como si estuviera planificando el turismo para la generación X. Hoy necesitamos transitar a otros modos y mirar que necesitamos planificar el turismo para la generación Y, Z y para esta generación Torch. Estos niños que hoy tienen máximo 10 años, es una generación, la generación Z y la generación Torch, son generaciones que ya no comen cuento, porque son generaciones más pegadas a la tecnología y no están apegadas a un trabajo y no les da miedo quedarse sin trabajo, como la generación Baby Boomer o como la generación X. Generaciones llenas de cuentos, muy evangelizados, llenas de mitos, las teorías del desarrollo, pero estas nuevas generaciones, sobre todo la generación Y de los 80 y la generación Z y la generación Torch, está bajo otras perspectivas, y a esa generación es donde el turismo debe repensar cómo. Y esta generación Z y la generación Torch, es una generación más consciente de lo ambiental. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que transitar? Es simplemente una reflexión que quiero hacer. Bien, yo no me voy a detener mucho en la conceptualización misma del turismo, pero mire qué interesante, el turismo es un fenómeno social, cultural, esto lo dice la Organización Mundial del Turismo. Hay que revisar, hay que leer muy bien qué nos dice la OMT. Así como está la OMT, está la Organización Mundial de la Salud, está la Organización Mundial del Comercio, está Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y esto es lo que nos dice. Pero parece ser que una cosa es lo que se propone para los países desarrollados y otra la que se propone para los países subdesarrollados. Ahí es interesante preguntarnos y cuestionarnos entonces, ¿cómo vamos a hacer turismo? Y aquí ya incorporo una palabra, sostenible. Y dentro de eso, incorporemos todos los conceptos o todas las tipologías del turismo. Turismo de naturaleza, ¿cierto? Y dentro del turismo de naturaleza, los productos y subproductos que hay. De aventura, ¿cierto? El turismo de playa, turismo científico, es decir, toda la tipología que hay en el quehacer del turismo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer turismo? Hoy, después de la pandemia. Voy a irme moviendo en el tiempo, o en las diapositivas que tengo, para ir incitando precisamente a las preguntas al finalizar. Entonces, mire que post-pandemia o desde la pandemia, el turismo va a tomar un protagonismo importantísimo. Primero, podríamos decir doble propósito. El turismo, la lectura, la posibilidad de adquirir información, consumo de música y otras cosas por internet, es una manera, pero el turismo propiamente, doble propósito o más, porque en la pandemia, tanto encierro, tanto caos, ha generado muchos conflictos, donde la psicología tiene mucho por aportar ahora, es donde poco a poco, la gente está saliendo a la playa, a diferentes lugares y diferentes países, pero todavía con mucho miedo. Es decir, el turismo se ha reducido por la pandemia, entonces, pero post-pandemia, la gente va a empezar a salir, pero no va a salir, los lugares no van a cambiar, van a cambiar es cómo habitamos o cómo vivenciamos, cómo agenciamos el turismo en esos lugares. Entonces, el turismo va a tener, esos lugares que van a recibir gente tienen que prepararse, pero las comunidades locales no se preparan automáticamente, eso implica una fuerza desde lo político y desde las instituciones, acompañando el fortalecimiento de los actores locales del turismo. Y en los turistas, una visión nueva de turismo. Tenemos mucho por hacer. Ojo, y no solamente es el eurocentrismo lo que nos viene a decir Naciones Unidas de cómo hacer o lo que nos dice la OMS de cómo hay que hacer. Necesitamos fortalecer capacidades endógenas y necesitamos abrir la posibilidad, el abanico de opciones turísticas de atención a nuestros visitantes. La presentación que está ahí va a estar adornadita con algunas fotos. Pues lo que ven ahí es una buena chicha. Saludos a la gente de Bolivia si tenemos por aquí. Tenemos una tortilla, miren qué tortilla de este maíz hermoso. Una tortilla, eso fue en Michoacán. Bellos maíces, ricos sabores. Entonces, la pregunta es cómo se debe desarrollar el turismo post pandemia. ¿Cómo va a ser esta cuestión del hacer del turismo en un país desarrollado versus un país subdesarrollado? Y no es lo mismo, mis estimados y estimadas compañeras. Bien. Esta gráfica o la construcción, me gusta construirla con las personas que estamos trabajando cuando lo hacemos presencial. Algunos datos sobre crecimiento poblacional. digamos que dividiendo antes de Cristo y después de Cristo hace dos mil veinte años o dos mil quinientos años, digamos, ha habido toda una cuestión de estabilidad histórica de la población. Y esta estabilidad histórica de la población desde hace treinta mil años, si quieren, cuando aparece o desaparece el último Neandertal, treinta mil, cuarenta mil años, ha sido casi la misma o ha aumentado muy poquito. Y así ha sido por treinta, cuarenta mil años. Para el año mil quinientos, o sea, cuando llega el genocidio, cuando llega el encuentro entre culturas y una oprime a la otra, o sea, a este continente que no se llamaba América Latina, hay diferentes nombres. El más conocido o reconocido es Abiyayala, del lengua del pueblo Kuna. La población era muy poquita. Miren, ahí está la gráfica. No llegábamos a los mil millones de habitantes. Qué interesante. Mil seiscientos, mil setecientos, la población sigue, crece un poco, pero recuerden que en el mil quinientos en adelante, antes de esto, todo tenía origen divino, ¿no? Nadie puede cuestionar a Dios. Pero además, en mil seiscientos, mil setecientos, mil ochocientos, el noventa y cinco, el noventa y ocho por ciento de la población del mundo no sabe leer y escribir. Eso es interesante. Digamos, mil ochocientos, mil ochocientos cincuenta, tiempo atrás, se genera, digamos, dos autores interesantes, Kant y Descartes. Kant y Descartes habitan, nosotros lo hayamos leído o no. Simplemente, nuestro sistema de vida está condicionado por la razón. Kant y Descartes, el método científico. Entonces, esto va a permitir, digamos, toda una especie del renacimiento, esta cuestión de la revolución industrial nos va a generar unos condicionantes diferentes. Y es la posibilidad de el fortalecimiento de lo que va a ser la ciudad, las tecnologías y una cantidad de aspectos. Y se va a instaurar la escuela como proceso para fortalecer a los sistemas económicos. es decir, que la gente aprenda a leer y escribir para satisfacer la demanda de la industria. Quiero decir con esto que la educación no tiene un fin social, es un fin económico, capitalista, si se quiere, pues hoy. No podemos romantizar la educación, pero sí debemos de reconocer en la educación el sistema o la estrategia para transitar o para fortalecer procesos locales. La cuestión es cómo, qué contenidos le vamos a dar a esa educación. ¿Es una educación bancaria, como lo mencionaría Pablo Freire, o es una educación de contexto? Y ahí el quehacer del turismo juega un papel importante. Bien, entonces, ¿cómo desde 1900, 1950, la población ya, desde 1900, la población empieza a crecer abruptamente? Por eso yo me refería a los baby boomers, porque la generación baby boomers que es de los años 50, 60, precisamente es ahí cuando va la explosión demográfica, fuertísima, fuertísima, pasando de, en 100 años, de 2 mil millones a 6 mil millones al año 2000. Y del año 2000, que son los jóvenes que están hoy en la universidad, ¿cierto? Quienes nacieron del 89 para acá, del año 2000 para acá, en cuestión de 20 años, de 25 años, metimos al planeta mil millones. lo que quiero decir con esto es que hay una posibilidad económica, primero hay una crisis ambiental compleja, que algunos autores como Enrique Leff, mexicano, dice que no es crisis ambiental, es una crisis civilizatoria de la civilización. Guanacuni de Bolivia dice crisis de vida, pero esa crisis de vida tiene una consecuencia que es la degradación profunda de los sistemas de vida humanos y no humanos. sin embargo, tanta población en el mundo, a pesar de las desigualdades sociales, económicas y demás, todas las brechas que hay, pues indudablemente hay más personas que quieren viajar, más, sobre todo estas generaciones Z, J y Z. No hay que desconocer que la generación Baby Boomer depende del país, pues son personas que están jubiladas y que en algunos contextos viajan. Nosotros los latinos no somos tan dados a que nuestros abuelos viajen, ya se dedican al sedentarismo porque hemos incorporado una noción diferente de lo que es la vejez, entonces no aprovechamos esa vejez al máximo o por lo menos como podría potenciar el turismo. Entonces, ahí por eso mi intención es que reconozcamos esas distintas generaciones, X, Y, Z y la actual, la actual. Bien, sin embargo, antes de pandemia el turismo generaba el 9% del Producto Interno Bruto a nivel del mundo, generaba uno de cada 10 o 11 empleos. Miren el número de turistas de casi 8 mil millones que habemos hoy, 1.200, más de 1.200 millones de turistas viajando, moviéndose. ¿Cuánta plata implica eso? Esto es lo que mencionaba de las revoluciones, la primera revolución mecánica, ¿cierto? Esa revolución de la electricidad nos permite, entre la mecánica y la electricidad, nos permite transitar, ¿cierto? A otras formas de movilidad. Ya podemos andar mucho más fácil entre continentes, entre países. Y hoy, hoy, la era digital, la informática, transitando a la digital, ya nos permite, miren, encontrarnos, aquí estamos en este momento interlocutando personas personas de distintos países, qué belleza, qué maravilla. Hace 20 años, eso era casi imposible, o 30, eso era imposible, ¿sí? Entonces, lo que quiere es que podemos interlocutar fácil, pero además, nos podemos hacer, apropiar de información donde esa información nos permite proyectar hacia dónde queremos viajar. Pero además, yo ya me conecto con alguien de México y sé que me van a recibir en su casa y allá llego. Y si alguien viene, acá llega, lo recibimos. Eso lo hace la generación quizá Z, quizá Y. La generación X, no, la generación Baby Boomer no lo hace porque hay una seguridad para unas cosas, pero hay una profunda inseguridad para otras. Pero además, están concentrados en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo. Por eso, desde el adultocentrismo cuesta entender a estas generaciones. Pero el turismo, ahí sí, la ciencia, el hacer turismo debe reconocer esas otras formas, esas otras formas de ver, de ser y de entender el mundo, de crear el mundo, el sistema mundo, ¿no? Bien. Y algunas contradicciones del desarrollo y es que tenemos más facilidad de movernos, pero hay mayores condicionantes, sobre todo para los subdesarrollados, ¿no? Ahí tenemos la frontera de México con Estados Unidos, por ejemplo. Estos son los 10 países más desiguales del mundo. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho países de diez. Ocho son de nosotros, de Meso y de Sudamérica. Bueno, México, Costa Rica, Chile, Panamá. Ahora miremos los 10 países más ricos del mundo. Estos son datos de hace dos años. Ah, no, perdón, cinco años, cinco, dos, tres, cinco, cinco años, seis, cinco años. La pregunta es, ¿para quién estamos haciendo turismo ahí? ¿O qué tipo de turismo necesitamos promover? Y dentro de eso, yo debo decirlo, soy un poco alejado del mismo desarrollo sostenible, pero esa es la bandera de lucha, esa es la estrategia del desarrollo, esa es la cara bonita del desarrollo, pero por prefijos o subfijos, ecodesarrollo o desarrollo sostenible, que le pongas a la palabra desarrollo, sigue siendo tenebroso el efecto sobre la sociedad y sobre la naturaleza. Sin embargo, tenemos estos diecisiete objetivos de desarrollo, los cuales indudablemente, yo creo que casi que todos uno diría, los podemos, debemos apuntarle a eso, claro que sí, la cuestión es cómo, y de ahí la posibilidad del diálogo de saberes, el diálogo intercultural, el diálogo intergeneracional, porque en el cómo podemos transformar el bienestar de unos pocos instituciones para el bienestar de las colectividades y el turismo, bien hecho, puede fortalecer desde el turismo comunitario, desde el turismo rural, desde el ecoturismo, el bienestar de la naturaleza y de las sociedades o de los socioecosistemas. No podemos romantizar ni el desarrollo sostenible ni lo comunal, sin embargo, debemos de decir que lo comunal en muchas ocasiones es alterno al desarrollo. No me voy a detener en el desarrollo, en los objetivos, pero por lo menos voy a plantear uno, de qué pobreza nos refiere el desarrollo sostenible, de la pobreza económica. Entonces, es una cosa cómo se trabaja el desarrollo económico en países desarrollados a cómo se ataca la pobreza en los países subdesarrollados. Entonces, los ODS parecen una estrategia de asistencialismo del norte burgués y no me hablo, cuando hablo de norte burgués no hablo de geografía, sobre el sur olvidado o sobre el sur reprimido, que tampoco es una categoría geográfica. Lo que quiero decir con esto es que el subdesarrollo es una categoría mental impuesta, es una estrategia de la comodidad de un aníbal que habla de la colonialidad del poder. Bien, entonces, por eso insisto, el turismo lo debemos de ver con otros lentes, desde lo interdisciplinario y desde lo histórico. Bien, ahí tenemos pues el esquema, me faltó una fotito, que había puesto ahí precisamente en contraposición hacia el desarrollo sostenible, ¿cierto?, que es el bienestar social, ambiental y económico. El desarrollo sostenible aparece en 1987, ¿cierto? En el 87 aparece después de treinta y tantos años que ha avanzado con esto. Cuando uno lee el fundamento teórico, bienestar de las presentes generaciones y comprometer el bienestar de las futuras generaciones suena muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos? Con el desarrollo que es la propuesta que causa el deterioro social y ambiental, con sus antecedentes en 1972 con el informe, con el texto, el Cruz de Roma, ¿sí?, que hace una lectura interesantísima, pero por el contrario, después de esas estrategias, la muerte, el hambre, se ha aumentado. Tenemos casi mil millones de personas con hambre, entonces las estrategias que ellos nos han dado no son suficientes. bien, entonces, por ejemplo, por eso, por eso menciono que hoy el turismo pospandemia nos debe permitir transitar a otras formas, porque voy a mencionar el caso Cuba o un caso en Colombia, el turista tiene acceso a agua, a carne, a pescado, a toallas limpias, pero todos los cubanos tienen acceso a agua potable y a carne, entonces el turismo sostenible debe promover bienestar en primera instancia para la sociedad, para la comunidad que habita ese país, esa comunidad, esa localidad, ese territorio y luego sí, alta calidad para el turista, pero no podemos atender bien al turista y que nuestra sociedad viva o habite de manera inadecuada, por eso el tema de revisar el tema de la huella ecológica, ¿cierto?, ¿cuánta agua nos implica producir una hamburguesa o una polera, una camisa, una camiseta, un jean, unos zapatos, ¿cierto?, y eso es importante a nivel gastronómico, ¿sí?, promover el desarrollo alimentario local, la comida fusión, es decir, hay posibilidades, hay posibilidades y esto implica fortalecer la agricultura local, soberanía alimentaria, bien, bien, o no, ¿qué dice?, bien, miremos los países más competitivos en el sector turístico, España, nota, paréntesis, en España están las instalaciones de la Organización Mundial del Turismo, cierro la nota, España, pues, ocupa el primer puesto, ¿por qué?, claro, España tiene cuestión histórica, monumentos, catedrales, entonces aquí quiero destacar, nosotros tenemos catedrales, monumentos, claro que sí, pero es más importante el patrimonio cultural, el patrimonio natural que tenemos, que puede ser más interesante, Francia, ¿qué nos vende Francia?, perdónenme, pues hay muchas cosas, ¿cierto?, la comida, pero básicamente en el imaginario la gente va a tomarse la foto en la torre, o la foto con la Estatua de la Libertad y ya, cuando Estados Unidos también tiene una riqueza enorme, ¿cierto?, a nivel cultural, a nivel ecológico, sobre todo ecológico, miren, Alemania, ¿qué nos vende Alemania?, un país que hace 30 años menos que dos, estaba en ruinas por la caída del muro de Berlín y antes pues todo el tema del nazismo y cómo se levanta y es un modelo económico interesante, Japón pues, de igual manera, Reino Unido, Estados Unidos, la crisis del 30, la depresión económica de los años 30, 40 y todo este tema sin embargo es un país potencia, pero ¿qué nos vende Estados Unidos? Y cada quien en su conciencia de niño o actual dirá, sí, el pato Donald, sí, Mickey, o sea, es Hollywood, ¿cierto?, es Disney, es Las Vegas, o sea, hay unas cosas muy marcadas, muy marcadas, Australia, Italia, Canadá, claro, Canadá, pues tiene unos parajes hermosos, Suiza, un país minúsculo, pequeñito, de por más en invierno lo más aburridor que puede haber, pero es potencia económica, competitivo a nivel turismo, ¿cómo le están haciendo? ¿qué están haciendo? Ah, pregunta, ¿cuál de esos países es subdesarrollado? Entonces, ¿qué estamos haciendo mal si somos el continente con mayor diversidad biológica y con un potencial cultural enorme? Playas, sol todo el año, nieve en un país, en Ecuador encontramos nieve todo el año, páramos, frailejones, y encontramos playa en seis horas, en cinco horas, en estos países necesitas esperar seis meses que cambie la estación, ¿qué estamos haciendo mal? ¿por qué seguimos leyendo las mismas teorías del desarrollo o las mismas estrategias para hacer turismo? ¿será necesario mirar otras propuestas, descolonizar el saber para hacer de otro modo el oficio del turismo? ¿o saber que primero necesitamos fortalecer desarrollo endógeno, fortalecimiento comunitario para que luego sí hagamos turismo? y no llevar recetas económicas desde el turismo para afianzar un modelo económico pero destrozar una cultura. Parece que necesitamos investigar y leer y hacer nuevas lecturas de cómo hacer intervención en el turismo en nuestros países. Las diez economías más fuertes de turismo en América Latina. México, si están los compañeritos y compañeritas de México, saludos, un abrazo, compañero Bartolo si está por ahí, un abrazo. ¿Qué tiene México? A pesar de todas las conflictividades que hay, de las atrocidades ambientales que se hacen, indudablemente es un país que ha sabido fortalecer el turismo y aprovechar esas cuestiones gastronómicas, culturales, las playas, las ruinas, por Dios, los tejidos, maravilloso, maravilloso. Mira, ahí está. ¿Qué hay que hacer? Trabajo tecnográfico, antropológico, histórico, biológico, ecológico, para conocer la biodiversidad. Trabajo marino costero. ¿Eso es turismo? No. Trabajo de los biólogos marinos. Ah, pero qué bien esa información, cómo la podemos metabolizar e incorporar en el quehacer del turismo. Porque el turismo, el museo, por ejemplo, es algo que se está poniendo muy de moda. Y pues con estos mares tan maravillosos que tenemos, pues el turismo, digamos, la observación de ballenas, de cetáceos, el tema del buceo, maravilloso. Pues ni qué decir de Ecuador. ¿Cierto? Región de Manta, Guayas, Galápagos. Por favor. Bueno, Costa Rica, el tema de la observación de aves, es uno de los mejores, digamos, de las actividades turísticas de mejor pagas, la ornitología, la observación de aves, maravilloso. Perú, la gastronomía, la comida fusión, qué maravilla. Pero todo el tema de cómo nos han vendido esta parte histórica, Machu Picchu, Zipan, bueno, Nazca, Lago Titicaca, toda la parte cultural, ni siquiera tangible, intangible, que vamos y la vemos en un museito, pero ahí está. Y Ecuador, pues, para no quedarme mucho, pues maravilloso, maravilloso. El ombligo, el centro del mundo, Amazonía, Galápagos, maravilloso, la ruta de los volcanes, el espóndilus, es decir, bellísimo. Colombia, pues, qué decir, un país maravilloso, tres cordilleras, dos mares, biodiversidad, Amazonía, Orinoquía, Andes, pero que no hemos sabido hacer bien. Y fuertemente esto se trabaja desde la academia, desde la investigación, investigación, turismo científico, investigación científica, que transite a ver de otra manera el territorio, la cultura, no mercantilizado, sino cómo acompañar procesos, garantizar el bienestar ecológico, ecosistémico, social y el turismo que aporte a las economías. Claro, si pensamos en economía de saqueo, esa no es la ruta. La ruta es inversión, tale, tumbe y turismo a gran escala, que en algunos casos es válido, pero no en todos, o en la mayoría, no necesariamente. Bien, algunos datos a nivel mundial. No estamos bien ranqueados en América Latina. Europa, pues, le va muy bien. América, no estamos bien ranqueados, pero nuevamente, ¿qué pasa si tenemos un potencial enorme? Estamos en el, la región catalogada, subdesarrollada. Entonces, ahí hay una de las respuestas. Bien, ranking de países receptores de turismo. Nuevamente, si ustedes ven ahí, van a encontrar países generalmente desarrollados. Y algo que quería mencionar para poder hacer la transición es el coronavirus, el COVID-19. Tenemos más, digamos, un tiempo ya muy complejo que nos debe haber permitido acumular algunos análisis sobre qué estamos haciendo a nivel educativo, económico y en el turismo. Ahí vemos el manejo. Colombia, pues, realmente no ha hecho el mejor manejo de COVID-19, pero esto nos debe permitir a todos los países que estemos haciendo bien y no tan bien el trabajo en el turismo, transitar, analizar, estudiar cómo vamos a potenciar el turismo, sobre todo el turismo comunitario para incentivar las economías. Pero eso implica que ahorita debemos estar en las instituciones públicas, en las universidades públicas, privadas, en los gestores del turismo, diseñando estrategias para fortalecer las capacidades, las habilidades, las competencias de nuestros investigadores, de nuestros estudiantes, pero también fortaleciendo a quienes están en primera línea en el turismo. Porque se nos va a venir gradualmente el turismo desmedido y necesitamos diversificar en posibilidades turísticas, pero también en estrategias de atención y saber cómo afrontar de la mejor manera el tema de sanidad, de salubridad post-COVID. Pero esto necesita un fuerte trabajo de investigación en temas de administración, en temas sociales, antropológicos, médicos. Fuertemente, los temas de capacidad de carga. Me parece que es interesante la capacidad de carga física, real y efectiva. Es otro tema de una buena conferencia, de un buen taller, cómo desarrollar capacidad de carga. Muy posiblemente los temas de capacidad de carga en los distintos senderos interpretativos o el tema de senderos interpretativos pues debe desarrollarse de otra manera o apretar las cifras para que sea un poco más eficiente. Pues miramos ahí, entonces esto nos debe permitir simplemente una pequeña aproximación hacia dónde debemos de transitar. Estoy teniendo problemas con mi computador. Bueno, este es un, un mapita que me muestra los centros de origen donde se genera la agricultura en el mundo. Si ven las manchas rojas es donde se genera la agricultura en el mundo. Los centros Babilov, 10.000, 12.000 años de génesis de la agricultura. Pero contradictoriamente esos países que están en el trópico son los países que son subdesarrollados porque hoy están incrementando la cifra de gente con hambre en el mundo. es contradictorio que donde hay agricultura, que donde hay playas, donde hay sol, donde hay agua, donde hay trópico, haya hambre. Pues ahí fortaleciendo la agricultura local aportamos a reducir el cambio climático pero aportamos a buscar alternativas en agroturismo, en turismo rural, en turismo, en etnoturismo, turismo comunitario precisamente desde esas experiencias y asociado a eso el tema gastronómico. Por eso me parece interesante todo el tema de turismo comunitario, ecoturismo, turismo rural, turismo de naturaleza, turismo de aventura, ¿cierto? Donde encontramos otros saberes y otros sabores, donde articulamos las grandes plataformas de turismo pero desde el desarrollo endógeno donde el actor local es protagonista. Simplemente les dejo esos datos de pueblos indígenas en América, Centro Sudamérica para que nos hagamos una idea de esa riqueza cultural, de esa riqueza biológica que habita en nuestros territorios. Ahí, eso es lo que tenemos que salvaguardar y una de las estrategias para que está afectando la vida cotidiana, la cultura de estos pueblos es el turismo. Por eso necesitamos diseñar de otro modo como diría don Arturo Escobar el desarrollo de estos territorios porque no podemos privar que estos pueblos entren en conexión, contacto con Occidente, pero lo que sí podemos es acompañar procesos de desarrollo y bienestar local. ¿Cómo fortalecer la participación entonces de los actores locales? Yo creo que ahí el análisis de actores, análisis de actores entre la institución pública, privada, el fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza de los actores locales es su papel determinante, es una estrategia clave para poder darle voz y voto a las comunidades locales y hay que entender que las comunidades locales tienen un saber producto de su hacer y ese hacer es el que materializa formas alternas a las nuestras. Por eso la necesidad de hacer trabajo comunitario, métodos participativos en la construcción de los nuevos escenarios del turismo en América Latina, por lo menos el turismo comunitario, por lo menos el turismo rural. Necesitamos escuchar a los actores locales, necesitamos escucharlo, no solamente ver en las comunidades un lugar o comunidades que nos van a ayudar simplemente con un tema determinado para poder hacer turismo masivo. La cuestión va mucho más allá. Insisto, COVID-19 es la mejor estrategia para llegar a ello. Y el tema del desarrollo endógeno. No me voy a detener mucho, estoy teniendo ciertas dificultades con mi pantalla, pero el desarrollo endógeno lo que nos permite, nos posibilita es no empezar de afuera hacia adentro como el desarrollo sostenible que va de afuera o el desarrollo de afuera hacia adentro hasta absorber, consumir a la cultura local. El desarrollo endógeno lo que pretende es de adentro hacia afuera, pero no para expandirse sino para poder tener espacio de respirar si se quiere y blindarse ante las fuerzas exógenas que lo presionan. Entonces, el desarrollo endógeno es una suerte de sistema de metabolizar lo externo para poder fortalecer lo interno. Y, claro, copiar de afuera o apropiarlo de afuera lo que sirve. Sistemas de salud, sistemas de tecnología, sistemas de... Etcétera, etcétera. El desarrollo endógeno no es un yo con yo, sino un fortalecimiento intracultural para que luego en el diálogo intercultural pueda seguir siendo en su matriz civilizatoria. Entonces, mira, esto es una fotico de Galápagos, ¿cierto? Donde es muy interesante digamos toda la propuesta digamos de turismo en una isla. Claro, hay toda una propuesta de acompañamiento, asistencialismo externo, pero que ha promovido y ha trabajado con la gente que puede tener fallas, claro que sí, pero mire qué interesantes sean temas de soberanía alimentaria en la isla o en las islas. Pueden diseñar todo el tema de energía, energías limpias, yo dije estores, todo el tema de agricultura en la isla. ¿Hay dificultades? Claro que sí. ¿Hay propuestas? Claro que sí. Pero no todo tiene que traerse de afuera. Hay propuestas locales muy interesantes y buena parte de eso se hace desde la escuela, desde las instituciones de educación local. Pero interesantísimo todo el respeto y estrategias de convivencia. Algunos aspectos asociados al desarrollo endógeno. ¿Cierto? Democratización social en curso. Pretende pasar del estado de bienestar a la sociedad de bienestar, despertar la conciencia gestora en el hombre, digamos, humanidad, productor, y despertar la conciencia política en el hombre consumidor. Necesitamos pasar de ser tan consumidores a otras perspectivas. Ojo, no estamos diciendo que no se puede, debe consumir. Claro que sí. Pero hay posibilidades de consumir local. Eso implicaría fortalecer las economías locales. Aquí hay algunos aspectos, principios claves para apoyar y facilitar el desarrollo endógeno. No me voy a quedar en él, pero simplemente es potenciar las habilidades y capacidades locales. Interactuar. Primero salir de la visión antropocéntrica, eurocéntrica, de que la tierra o el agua o la playa es un recurso. Debemos dejar de pensar que la naturaleza o que la cultura es un recurso. Son aspectos, componentes de la vida de los cuales podemos saber vivir y convivir con ellos. y en ese sentido potenciar la producción local, las capacidades, las habilidades locales. Interesante el diálogo de saberes, el diálogo intercultural e intergeneracional. Ahí está. Entonces, los proyectos pueden estar articulados desde el diálogo intercultural, intergeneracional e intercientífico, donde nosotros o quienes planifican el turismo no hablen solo de turismo desde el yo como ciencia, sino desde el nosotros diálogo de saberes y sabidurías. Posiblemente esa estrategia nos permita encauzar otras formas post pandemia de hacer desarrollo turístico. No un desarrollo turístico pensando solamente en el lucro de unas colectividades en desmedro de la naturaleza y de la sociedad, sino que donde todos puedan tener la posibilidad de beneficio económico. Algunos referentes. Recomiendo revisar la declaración de Polonia de 2006, ¿cierto? Donde se... En este encuentro se dan algunos elementos, se reconoce y se rechaza algunos aspectos. Se cuestiona un poco todo el modelo de desarrollo hegemónico, ¿cierto? Y se propone reducir la pobreza o fortalecer más bien la cuestión de la espiritualidad, la integración social y las formas de ver, entender y ser con el mundo, de estar siendo en y con el mundo. No solamente que prime el crecimiento económico o entendiendo lo rico y lo pobre como simplemente cuestión económica. Eso va mucho, 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 mucho más allá. Y fortalecer las redes locales para metabolizar o poder entender o dinamizar la mundialización o la globalización. Necesitamos desde el desarrollo endógeno fortalecer sistemas de vida, sistemas de salud, sistemas económicos en interacción, claro está, con todo lo que propone lo exógeno, la modernidad. Y hoy, digamos que en estos tiempos de pandemia, la tecnología ha sido un factor determinante para que nos acerquemos a nuevas formas de pensar el mundo. que también puede ser una doble una doble estrategia en el marco de la colonialidad del poder. Yo simplemente quiero manifestar, pero primero excusas, tengo dificultades con mi presentación, no estoy viendo muy bien mis diapositivas, pero sí creo que y celebro este encuentro de turismo toda vez que permite uno, mostrar los avances que se están teniendo en los diferentes contextos del continente, dos, nos permite hacer redes, redes de intercambio de información, contactos, aliados, y más que todo eso, amigos, necesitamos permanarnos como continente, como investigadores, como docentes, como estudiantes, así y solo así podemos hacer de que este continente sea un espacio de vida oportuno, apto para las presentes y las futuras generaciones y no que las futuras generaciones como yo, Diego Burgos, que nací en el año ochenta y algo, hoy esté viviendo no las mejores condiciones que se cuestionaron hace cuarenta años. Lo que quiero decir es que las generaciones anteriores, los baby boomers, posiblemente la generación X, tuvo una responsabilidad que no la asumió o tenía unos deberes que no los asumió con la mayor responsabilidad y por eso los efectos que estamos teniendo hoy. No es una cuestión de culpas, es una cuestión de entender el proceso histórico y de ver nosotros hoy como educadores, como docentes, como investigadores, como habitantes de la tierra, como estudiantes, qué podemos hacer desde lo individual y de lo colectivo para que las generaciones futuras, las que hoy aún no han nacido o las generaciones todos y otras, no se sientan y no estén vulnerados. Esto es una cuestión de todos. El turismo es una alternativa importante para el desarrollo económico de los países, pero necesitamos diseñar de otro modo el turismo, metabolizar el eurocentrismo, reducir las brechas entre quienes agencian el turismo y gestionan el turismo versus quienes prestan el servicio en la escala más baja del turismo. Para ello, el diálogo de saberes, la interculturalidad y sobre todo la conciencia social y ambiental de cómo estamos haciendo turismo va a ser un factor que nos permita transitar de un modelo de enajenación económica y de desnaturalización de la naturaleza y de desbiologización de la vida a unos procesos humanizados, conscientes y donde la naturaleza humana y la naturaleza no humana puedan vivir y convivir por el bienestar de nuestras siguientes generaciones. Eso era lo que les quería decir. No sé si de pronto me he hecho entender y corto ahí por si hay preguntas o comentarios. Muchas gracias.